Yo sé y uno confía y todo, yo no tengo ni el año, pero ya yo confío ciegamente en mi pareja, pero uno pone límites, porque ajá, por ejemplo, ya a mí me había pasado también en mi primera relación, que yo no era independientemente financiera, yo vivía y dependía de mi hombre, yo ahora no confío en esa posición de que mi hombre me tenga que dar todo a mí, ahora yo también trabajo, claro, entonces, confío en él de que él me va a apoyar todo, mi pareja de hoy en día, sí, yo confío que los dos trabajamos, pero con límites, ah, bueno, usted trabaja, yo también trabajo, y así sucesivamente, porque si vas a sentir un miedo todas las noches para ir a corte, ¿qué tipo de vida es esa?